le damos la más cordial bienvenida a cada oyente que desde los distintos países del mundo sintoniza su emisora soldados de la cruz de cristo radio agradecidos con dios por esta nueva oportunidad que nos concede hoy estamos a martes 18 de abril del año 2023 y nos encontramos en la ciudad de puerto almuelles en panamá para compartir con ustedes los capítulos diarios que corresponden a la lectura de la palabra de dios y estamos ya viajando emprendimos el viaje por las páginas bíblicas en el primer libro de crónicas que como les decía cuando iniciamos este libro aunque nos detalla historias que ya están narradas en primera de samuel segunda de samuel o en reyes pero siempre tiene un poquito más de información y esto nos permite como ampliar la óptica de los sucesos que pasaron en la época de los reyes entonces es de suma importancia y cuando comenzamos a leer y armar estos libros lo que es reyes lo que es samuel armamos como un rompecabezas y podemos degustar más la historia bíblica de estos personajes que nos dan mucho que aprender a pesar de que fue escrito durante mucho tiempo atrás sigue estando tan vigente para nuestro beneficio y para nuestra corrección también vamos entonces a iniciar con la oración de apertura para emprender nuestro viaje por las sagradas escrituras oremos bendito padre celestial dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos oh dios te adoramos te exaltamos señor porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quien iremos y solamente tú tienes palabras de vida eterna señor ya nos has dado el conocimiento de tu verdad señor hemos escuchado de este plan precioso que has trazado para la humanidad señor has prometido una vida mejor has prometido grande galardón aquellos que aman y obedecen tu palabra señor permítenos ser de ese grupo que aparece señor narrado en tu palabra que es como la arena que está a la orilla de la mar que no se puede contar de toda lengua de toda tribu de toda nación que creyeron tu palabra abrazaron tu palabra cumplieron señor ese pacto que tú has venido a demostrarnos señor ayudanos a no ser oídores solamente sino hacedores de tu palabra perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos porque reconocemos que delante de ti no hay hombre que no peque en pensamientos en palabras en acciones señor padre considera nuestra humana fragilidad y danos siempre el deseo la buena voluntad de seguir caminando por este camino a la santidad bendice cada niño cada joven cada anciano cada enfermo señor consuela cada familia que ha perdido su ser querido ayúdale señor y permite que nos podamos adherir a tu plan señor muchas cosas no entendemos pero cuando estamos contigo señor tú sabes guiar nuestra barca a puerto seguro no nos abandones quédate en medio nuestro en el nombre poderoso de tu hijo amado cristo jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias amén bueno mis amados hermanos entonces para el día de hoy martes 18 corresponden en los capítulos 14 15 y 16 de primera de crónica vamos así tal cual el año bíblico gracias a dios que nos ha permitido avanzar y vamos al mismo son al mismo nivel que está la lectura bíblica gracias a dios porque su misericordia nos ha ayudado y nos ha permitido entonces continuar diariamente con cada transmisión escuchemos entonces el capítulo 14 libro primero de crónicas capítulo 14 el irán rey de tiro envió embajadores a david y madera de cedro y albañiles y carpinteros que le edificasen una casa y entendió david que jehová lo había confirmado por rey sobre israel y que había ensalzado su reino sobre su pueblo israel entonces david tomó también mujeres en jerusalén y aún engendró david hijos e hijas y estos son los nombres de los que le nacieron en jerusalén jerusalén samoa soba natán salomón y bar el esuar el pelet noga nefet afía elisama de eleada y elifilet y oyendo los filisteos que david había sido ungido por rey sobre todo israel subieron todos los filisteos en busca de david y como david lo oyó salió contra ellos y vinieron los filisteos y extendieron se por el valle de rafaín entonces david consultó a dios diciendo subiré contra los filisteos los entregarás en mi mano y jehová le dijo sube que yo los entregaré en tus manos subieron pues a baal perasín y allí los hirió david dijo luego david dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas por esto llamaron el nombre de aquel lugar baal perasín y dejaron allí sus dioses y david dijo que los quemas en al fuego y volviendo los filisteos a extenderse por el valle david volvió a consultar a dios y dios y le dijo no subas tras ellos sino rodeados para venir a ellos por delante de los morales y así que hoy eres venir un estruendo por las copas de los morales sal luego a la batalla porque dios saldrá delante de ti y herirá el campo de los filisteos hizo pues david como dios le mandó e irieron el campo de los filisteos desde gabaón hasta geser y la fama de david fue divulgada por todas aquellas tierras y puso jehová temor de david sobre todas las gentes bueno iniciamos entonces con este capítulo 14 donde nos detalla como el señor va guiando a david a pelear las batallas y a conquistar qué lindo es la actitud que nosotros podemos notar de este guerrero no confiando en su destreza en su experiencia en los hombres que le acompañaban porque recordemos que el libro de crónicas al inicio después de los nueve capítulos que revelan los nombres de los de lo que es el pueblo de israel resalta las grandes hazañas que los hombres que acompañaban a david en la batalla tenían y entonces david no confiaba en eso no confiaba en la destreza de sus hombres en la habilidad en la capacidad david necesitaba salir a la pelea pero con la dirección de dios tenía entonces eso muy muy en cuenta la oración presentarse a dios y preguntarle cómo sería o qué haría de qué manera luchar la palabra del señor nos dice acá al inicio de este capítulo que irán el rey de tiro y nos dice que él había enviado embajadores y había hecho llegar madera de cedro y no solamente material para la construcción sino también personal para la construcción de la casa de david albañiles carpinteros para que edificasen entonces la casa que david quería había hecho en su reino y entonces esto le hizo entender al rey david que jehová efectivamente lo estaba confirmando como rey sobre israel y que dios estaba exaltando a su pueblo a través de las ofrendas y de los reconocimientos de pueblos extranjeros no bien nos dice también la palabra que david había tomado otras mujeres allí en jerusalén y que dios le había dado más hijos e hijas y los nombres de ellos los mencionan acá tenemos a un hijo de david que se llamaba natán como el profeta miren qué curioso tenemos tenemos varios nombres de los hijos que le nacieron precisamente allí en la capital de israel en jerusalén nos revela la palabra de dios que todos los filisteos se dieron cuenta de este acontecimiento histórico que sucedió en israel al ser ungido como rey este hombre david que por supuesto era muy conocido por los filisteos puesto que david peleaba las batallas de jehová y esto cuando los filisteos se entendieron esto ellos se armaron y subieron para buscar a david y matarlo pues ellos se habían engreído bastante al haber sido la mano de los filisteos que había hecho morir de alguna manera directa o indirecta al rey saúl puesto que ellos se holgaron cuando hallaron el cadáver del rey saúl y le cortaron la cabeza y lo llevaron para el templo de sus dioses para honrar a los dioses de ellos de los filisteos porque según ellos pues sus dioses le habían dado la victoria y habían vencido a quien fuese el primer rey de israel y cuando esto lo escuchó david que él salió contra los filisteos y se extendieron por el valle de refaín y qué hizo david entonces como todo líder que busca tener una proyección de la dirección de dios pues consultó a dios le preguntó voy a subir contra los filisteos los vas a entregar en mi mano y jehová le respondió sí sube que yo los entregaré en tus manos y así lo hizo david efectivamente subió a baal perecín y allí los derrotó y dios le entregó entonces así los enemigos de su mano le pudo dar la victoria en ese lugar y allí en ese lugar donde se enfrentaron los filisteos dejaron sus dioses y qué hizo david cuando vio los dioses de estos incircuncisos inmediatamente dio la orden que se quemase esto nos da a entender que una vez que esto está al alcance estos dioses pueden ser tropiezo para la fe de los hijos de dios que hizo david inmediatamente mandó a eliminar eso porque estas pequeñas cositas pueden hacer caer en grande pecado a cada uno y sucedió en la palabra de dios vamos a leer cuando de israel reyes de judá encontraron también dioses de los paganos y los adoraron miren la manera tan sabia del rey david de inmediatamente exterminar esa posibilidad del pecado volvieron los filisteos a extenderse por el valle y david efectivamente volvió a consultar a dios y le preguntó y el señor le dijo no no subas tras ellos vas a rodearlos para venir delante de ellos de las balsameras y así cuando tú oigas un estruendo por las copas de las balsameras vas a salir entonces a la batalla porque dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos cómo no vamos a ir a una batalla cuando el señor nos está confirmando que él será el que iba delante de nosotros cómo no imagínese y usted analice cuando se habla de la guerra quienes iban delante a la batalla eran los más valientes verdad y el señor como nuestro gran guerrero promete entonces a su siervo que iría delante de él para entregarle todo el ejército de los filisteos y lo más bonito de acá es que david conforme jehová le habló así obedeció y derrotaron en el ejer ese día el ejército de los filisteos desde gabaón hasta ecer y qué sucedió con esto que la fama de david se divulgaba por todas aquellas tierras y jehová puso que las demás naciones temieran a este rey hubo respeto porque entendieron que había algo superior que tenía david que no se había encontrado entonces en el rey saúl esto nos da entender hermano lo beneficioso que es para cada hijo de dios tener una estrecha comunicación con dios una de las grandes bendiciones que nosotros podemos desarrollar como fieles creyentes es estar en contacto con nuestro salvador es un privilegio el privilegio de orar el privilegio de hablar y aquí entonces radica el triunfo de las batallas que a las cuales asistió el rey david porque entendió que es dios quien peleaba por él vamos a hacer entonces una pausa musical referente al tema que estamos viendo y continuamos avanzando a pesar de ser para el tema de mi cuando no tiene su gran menudo tengo el privilegio de hablar con dios expresarle mis problemas y deseos más profundos con la plena certeza que me escuchas Puedo hablar con mi Jesús en el camino Por la fe oír su voz estoy contigo En silencio puedo hablar En el ruido el escucharme Tengo el privilegio de hablar con Dios Pedid humildad Pedid sabiduría para hacer su voluntad Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Para jamás dejar de ver al Salvador Su gran amor y galardón Pide y recibe Pues hay poder en la oración Aunque no exactamente como esperas La respuesta del Señor siempre te llega En el momento más perfecto Para tu fe y crecimiento Así que habla con Dios No pierdas tiempo Pedid humildad Pedid sabiduría para hacer su voluntad Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Para jamás dejar de ver al Salvador Su gran amor y galardón Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Pedid más valor y fe para afrontar lo que ya viene Libro de Crónicas capítulo 15 Hizo también casas para sí en la ciudad de David y labró un lugar para el arca de Dios y tendióle una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Juntó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Juntó también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coab, Uriel el principal y sus hermanos, ciento y veinte. De los hijos de Merari, Azaías el principal y sus hermanos, doscientos y veinte. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, ciento y treinta. De los hijos de Elisapán, Semeías el principal y sus hermanos, doscientos. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, ochenta. De los hijos de Uciel, Aminadab el principal y sus hermanos, ciento y doce. Y llamó David a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes, y a los levitas, Uriel, Azaías, Joel, Semeías, Eliel y Aminadab. Y díjoles, vosotros que sois los principales de padres entre los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros, en las marras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hacen mismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyesen de sus hermanos cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas, y símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asab, hijo de Berequías, y de los hijos de Merario, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusahías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben, Ijahasiel, Semiramot, Ejiel, Umi, Eliad, Benahías, Mahasías, Matatías, Elifelú, Mignías, Obed-edón, y Ejiel, los porteros. Así, Emán, Asab, y Etán, que eran cantores, sonaban con símbolos de metal. Y Zacarías, Aasiel, Semiramot, Ejiel, Umi, Eliad, Mahasías, y Benahías, con salterios sobre Alamot. Y Matatías, Elifelú, Mignías, Obed-edón, Ejiel, y Asasías, cantaban con arpas en la octava, sobresaliendo. Y Kenanías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto, porque era entendido. Y Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahías, y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios, Obed-edón, y Ejiel, eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de Millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-edón, con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaban siete novillos y siete carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un epot de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas, y símbolos, y alzón de salterios y arpas. Y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. Bueno, tenemos acá entonces un acontecimiento bastante importante, porque se revelan varias situaciones que habían pasado, y que en este reinado pues se iban a corregir. En el capítulo 15 de Primera de Crónicas, nos hallamos con el traslado del arca a Jerusalén. Porque David hizo una casa para sí en la ciudad de David, y allí él arregló un lugar muy especial para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Como habíamos leído en el capítulo anterior, el rey Irán le había hecho llegar material para la construcción de la casa del rey, y también el personal idóneo para darle buen uso a ese material. Y al ver esto, pues David siente la necesidad de tener cerca el arca del pacto, y traerla a Jerusalén. Y entonces él hace la referencia y dice, el arca de Dios no debe ser llevada, sino por los levitas, porque a ellos ha elegido a Jehová para que la lleven, y para que le sirvan perpetuamente. Y entonces David congregó a todo Israel en Jerusalén, hizo una convocatoria nacional, a modo que pudiesen disfrutar de este suceso realmente importante. Y les había preparado una reunión, y todos los hijos de Aarón, y los levitas, y los descendientes de Levi, como son los hijos de Coat, de Uriel, de Merari, y de Gerson, estuviesen entonces presentes. Todos los descendientes de los levitas estuvieran allí, para ser los responsables de este suceso histórico. ¿Y qué sucede? Que David llama entonces a los sacerdotes, a Sadoc, y a Beatar, y a los levitas, Uriel, a Saías, Joel, Semaías, Eliel, y a Minadad. Y él les dice, ustedes son los principales padres de las familias de los levitas. ¡Santificaos! Ustedes se deben santificar y sus hermanos, y pasen el arca de Dios al lugar que se le ha preparado. Y hace entonces la aclaración en el versículo 13, que nos da a entender por qué sucedió esa tragedia, cuando fue la primera vez que intentó traer el arca, desde Kiriat Yerib hasta Jerusalén. Y en el versículo 13 dice, pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Había entonces experimentado la triste pérdida de un ciudadano israelita, al tratar de sujetar el arca, y como a él no le competía estar cerca del arca, no debía hacerlo. Y por supuesto la palabra de Dios tiene cumplimiento. Entonces con esto David da a entender que no se había hecho conforme el Señor lo había prescrito por boca de su siervo Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová a la tierra de Jerusalén, a la capital. Entonces los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, tal cual el Señor lo había indicado en Éxodo capítulo 25, y lo había recordado en el libro de Números capítulo 4. Una vez que ellos toman en consideración toda la ordenanza de Jehová, entonces David emprende ese gran reto de traer a la capital de Israel lo más preciado, la pertenencia más preciada del pueblo, que es el arca del Dios de pacto. Y entonces, no solamente se preocupó David en esa oportunidad por hacer rigurosamente todo lo que Dios había enseñado al pueblo, sino que también designó de los levitas personal sumamente capacitado para la alabanza, los cantores, para los instrumentos. Entonces, si notamos este énfasis que se hace en el reinado de David, David pues era un cantor, como se conoce como el cantor de Israel, tenía ese don de Dios en cuanto a la voz y en cuanto al uso de instrumentos. Y no solamente se conformó con él, con que eso le permitiera una cercanía a Dios o a través de los salmos que tanto beneficio nos han traído hasta la fecha, sino extender este ministerio. Y pues, ¿cuál personal era el idóneo? Pues nada más y nada menos que los levitas. Y entonces, si se toma en consideración el rey que más hizo ahínco en esto, en perfeccionar la alabanza, en proveer a los músicos de finos instrumentos realizados con un extraordinario material y de una preparación exhaustiva, fue el rey David, de una manera especial. Entonces, él designa a Emán, que era hijo de Joel y de sus hermanos, y a Asaf. ¿Recuerdan Asaf? Claro que Asaf aparece. Asaf compone varios salmos usados grandemente en este ministerio, también de los hijos de Merari y de sus hermanos Aelán, a Itam, a Itam, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos en el segundo orden. Y así va organizando los cantores, los que sonaban los símbolos de bronce. Y de una manera muy organizada, entonces, entran en acción esta cantidad de músicos que tenían el único ministerio. Ellos no debían estar ocupados en ninguna otra cosa. Miren esto. Esto era algo, ellos tenían que estar allí, afinados, tenían que tener sus arpas afinadas. Y habla aquí de la octava para dirigir. Imagínense esto. Es decir, tenía que tener un tono bastante altito, ¿verdad? Nos habla entonces que también aparece acá Obed Edom. Era levita. Por eso es que Obed Edom queda al cuidado del arca cuando la iban a traer de Kiriacheri porque era levita. Él podía tenerla, tenía esta oportunidad, pero no se podía dejar al cuidado de cualquier otra persona. Nos dice entonces que los levitas estaban también allí desarrollando lo que es la parte musical y también fueron puestos para dirigir el canto porque ellos eran entendidos en esto. Entonces, lo que fue Kenanías, que era principal de los levitas, en la música, allí lo colocó el rey para que él dirigiese los cantos porque se dio cuenta que este hombre era muy entendido en cuanto a la música. Veraquías y el cana pues eran porteros del arca y así entonces va David organizando de una manera magistral todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con la alabanza, como los instrumentos, pues nos habla de que tocaban trompetas delante del arca de Dios. Yobed Edom y Jeahías eran porteros también del arca. Es decir, esto fue un acontecimiento tal que no hubo comparación. David y los ancianos de Israel y los capitanes de Millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa de Obed Edom con mucha alegría. Después de tres meses ellos entonces toman este gran reto de transportar el arca pero ya no en bueyes como lo venían trayendo la primera vez en que Usa metió la mano y cayó al instante muerto. No, ahora eran precisamente los encargados que tenían que traerlo al hombro tal cual el Señor lo había así ordenado. Entonces Dios ayudó a los levitas para que llevasen el arca del pacto de Jehová. Imagínese, aquí nos hace referencia a esta ayuda sobrenatural del Señor. En el versículo 26 nos dice que ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová ellos sacrificaron siete novillos y siete carneros y no solamente hubo sacrificio y alabanza sino que hubo una gran festividad porque David tenía un vestido de lino finísimo y también todos los levitas que llevaban el arca iban con unas vestiduras resplandecientes majestuosas y no solamente los levitas no solamente los sacerdotes sino los cantores que Nanias que era el maestro de canto entre los cantores iba con unos vestidos sumamente hermosos de lino fino llevaba también David sobre sí un efot de lino y esto fue algo sin precedentes de manera que todo Israel cuando llevó el arca del pacto era tanto el júbilo y el sonido de las bocinas y de las trompetas y de los símbolos y al son de salterios y arpa imagínense este acontecimiento pero no era una algarabía era algo magistral porque recordemos que de algo que fue muy cuidadoso al rey David fue de colocar a las personas que Dios les había dado este talento y también invertir en estas personas es decir no te vas a entretener con otra cosa sino con la adoración la alabanza a Dios allí en este ministerio vas a estar todos los días de tu vida y entonces cuando el arco del pacto de Jehová llegó allí a la ciudad de David la hija de Saúl Mical mira a David por una ventana y vio que saltaba y bailaba y eso para ella fue causa de menosprecio este relato también se halla en segunda de Samuel en el capítulo 6 y allí nos dice que ella por haber esto menospreciado a David y haberlo tratado ásperamente nunca tuvo hijos ¿por qué? bueno no sabemos si fue que David nunca más estuvo con ella o el señor cerró su matriz lo cierto del caso es que esta manera en que ella trató al rey lo menospreció no le favoreció en nada a su vida y a su desarrollo como mujer así que así de maravilloso es el señor le permite a su pueblo entonces tenerlo más preciado en la capital del reino de Israel seguimos entonces avanzando al capítulo 16 de primera de crónicas seguimos emprendiendo el viaje por las sagradas escrituras libro primera de crónicas capítulo 16 así trajeron el arca de Dios y asentaronla en medio de la tienda que David había atendido para ello y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los pacíficos bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel así a hombres como a mujeres a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y un frasco de vino y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová los de Israel Asab el primero el segundo después de él Zacarías Jeiel Semiramot Jeiel Matatías Eliab Benahías Obed-Edo y Jeiel con sus instrumentos de salterios y arpas mas Asab hacía sonidos con símbolos Benahías también y Jaasiel sacerdotes continuamente con trompetas delante del arca del pacto de Dios entonces en aquel día dio David principio a celebrar a Jehová por mano de Asab y de sus hermanos confesad a Jehová invocad su nombre hacer notorias en los pueblos sus obras cantad a él cantarle salmos hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegres el corazón de los que buscan a Jehová buscad a Jehová y su fortaleza buscad su rostro continuamente haced memoria de sus maravillas que ha obrado de sus prodigios y de los cuisos de su boca oh vosotros simientes de Israel sus siervos hijos de Jacob sus escogidos Jehová él es nuestro Dios sus juicios en toda la tierra haced memoria de su alianza perpetuamente y de la palabra que él mandó en mil generaciones del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno diciendo a ti daré la tierra de Canaán suerte de vuestra herencia cuando erais pocos en número pocos y peregrinos en ella y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo no permitió que nadie los oprimiese antes por amor de ellos castigó a los reyes no toquéis digo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas cantad a Jehová toda la tierra anunciad de día en día su salud cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas porque grande es Jehová y digno de ser grandemente loado y de ser temido sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son nada mas Jehová hizo los cielos poderío y hermosura delante de él fortaleza y alegría en su morada atribuid a Jehová oh familia de los pueblos atribuid a Jehová gloria y potencia tributad a Jehová la gloria debida a su nombre traed ofrenda y venid delante de él postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad temed en su presencia toda la tierra el mundo será aún establecido para que no se conmueva alegrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones reina Jehová resuene la mar y la plenitud de ella alegrese el campo y todo lo que contiene entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová porque viene a juzgar la tierra celebrad a Jehová porque es bueno porque su misericordia es eterna y decir sálvanos oh Dios salud nuestra júntanos y líbranos de las mentes para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asab y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día y a Obed Edón y a sus hermanos sesenta y ocho y a Obed Edón hijo de Gedutún y a Asa por porteros así mismo a Sadoc el sacerdote y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová en el alto que estaban en Gabaón para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel y con ellos a Emán y a Gedutún y los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová porque es eterna su misericordia con ellos a Enán y a Gedutún con trompetas y símbolos para tañer y con otros instrumentos de música de Dios y a los hijos de Gedutún por porteros y todo el pueblo se fue a cada uno a su casa y David se volvió para bendecir su casa tenemos entonces esta este precioso salmo que nos regala el rey David y precisamente es importante porque este salmo no aparece en ningún otro lugar solamente acá en primera de crónicas 16 tenemos entonces esta este capítulo que nos detalla cómo fue traída el arca de Dios y cómo fue puesto en medio de la tienda que David le había levantado precisamente para el reposo de este sagrado mueble sagrado imagínense él representaba el arca del pacto representa la presencia de Dios en medio de su pueblo y le ofrecieron holocaustos y sacrificios y cuando David acabó de ofrecer todo esto sacrificio de paz él bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y le repartió a todo el pueblo así a hombres como mujeres a cada uno de los que participó de esta festividad una torta de pan y una pieza de carne y una torta de pasa esto fue algo sin precedente este acontecimiento hizo que el pueblo se deleitara en contar con la presencia de Dios allí en la capital del pueblo de Israel allí puso entonces delante el arca de Jehová los ministros los levitas para que recordasen y confesasen y adorasen a Jehová el Dios de Israel quien fue el primero que tenía el orden Asaf y el segundo era Zacarías Jeiel y así iban en orden todo como lo dice la palabra de Dios decentemente y en orden todos con sus instrumentos de salterios y arpas pero Asaf sonaba los símbolos nos dice en el versículo 5 también los sacerdotes Benahía y Jaciel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios y entonces después de este magno acontecimiento el rey David eleva un cántico de gratitud al Dios todopoderoso esto esto que nos revela la palabra de Dios nos da a entender nos echa a hacer un vistazo de como de como David siendo el rey de Israel procuró en todo tiempo tener la asistencia la presencia de Dios en medio de su pueblo para así asegurar que iba a tener entonces un maravilloso gobierno porque cuando el rey el gobernador es dirigido por Dios entonces hay alegría hay paz en medio del pueblo y él eleva entonces este cántico de gratitud al Señor y comenzó a aclamar David por manos de Asaf y de sus hermanos es decir aquí podemos decir entonces adorar alabar y expresar alabada Jehová e invocad su nombre y dad a conocer en los pueblos sus obras sencillamente acá nos está mandando a la evangelización cuando nosotros damos a conocer las obras de Dios que ha hecho con su pueblo pues es detallar las buenas nuevas todo lo que el Señor quiere hacer en medio de sus hijos cantar y cantarles salmos que hablemos de todas sus maravillas que diferentes serían nosotros si lejos de estar hablando cosas que no nos trae provecho nosotros hablásemos de las maravillas de Dios de las grandezas creo que no nos alcanzaría la vida para detallar con cada cuidado los milagros las obras portentosas que el buen Dios ha hecho en nuestras vidas y no solamente en nuestras vidas sino en las vidas de aquellos a quienes amamos buscad a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente si viviéramos de esta manera hermanos si nosotros realmente estuviésemos esto en consideración diariamente que diferente fuera nuestra forma de caminar verdad y recordar hacer memoria de las maravillas que el Señor ha hecho de sus grandes prodigios y de sus juicios que son perfectos les habla y les insta hijos de Israel sus siervos a los escogidos Jehová él es nuestro Dios y sus juicios estar en toda la tierra de donde nos podremos esconder si él llena la tierra toda la tierra está llena de su gloria nos nos relata la palabra de Dios que expresaron los querubines él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones el Señor no olvida el Señor tiene presente cada uno de sus pactos que ha estimado con sus hijos con los que creen en él todo lo que él concertó con Abraham y su juramento a Isaac y lo confirmó con su hijo Jacob por estatuto perpetuo para siempre pues él le prometió a Abraham que le daría la tierra de Canaán por porción para su heredad aunque ellos eran poco en números y eran extranjeros pero el Señor cumplió a cabalidad cada uno de sus pacto cada una de sus promesas y aunque ellos estuvieron de nación en nación errantes de un reino a otro pueblo el Señor no permitió que ninguno de ellos fuese oprimido antes por amor de sus fieles castigó a los reyes y claro esto lo podemos ver en Génesis 12 17 y también en Éxodo cuando saca al pueblo con gran poder y gloria y aquí nos hace referencia a este cántico sobre las proezas que el Señor hizo con sus hijos le dice no toquéis a mis ungidos ni le hagas mal a mis profetas que importante nosotros recordar esto y ponerlo por obra en nuestras vidas les insta cantada Jehová toda la tierra y proclamen de día en día su salvación tiene mucho esto para nosotros hoy en día claro que sí por supuesto que si nosotros somos portadores de este mensaje de salvación y nos toca proclamarlo día en día cantada entre las gentes su gloria y todos los pueblos cuenten sus maravillas porque porque el Señor es grande y es digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses que son los dioses obras de manos de hombre pero el Señor hizo los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay con gran magnificencia con gran sabiduría el Señor ha ocupado la tierra con su presencia con su alegría así que nos toca tributar a Jehová todas las familias de los pueblos y darle la gloria y el poder a él porque él necesita o él requiere de sus hijos la debida honra debemos traer como dice ofrenda y venir delante de él postrándonos delante de Jehová en la hermosura de la santidad tenemos que tener siempre en consideración que su presencia hinche toda la tierra y por eso los cielos se alegran y la tierra se alegra y todas las naciones deben expresar que Jehová reina los confiesa la mar la plenitud los campos y todo lo que hizo su mano entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová porque Jehová viene a juzgar al mundo aclamemos a Jehová porque él es bueno porque su misericordia es eterna y que tenemos entonces nosotros señor sálvanos sálvanos recógenos y líbranos de las naciones para que nosotros podamos confesar tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza que les parece esto está maravilloso glorioso maravilloso todo este salmo que vuelvo y les repito esto esto que aparece en este capítulo 16 solo aparece en este libro y bueno da la idea más o menos como era el culto como se hacía verdad los sacrificios y cuánto se le dedicaba a la adoración y a la exaltación del señor cuando él cierra entonces este salmo diciendo bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad y todo el pueblo dijo amén y alabó al señor se postró con gratitud con adoración suprema al creador y entonces allí dejó el arca del pacto y a Zaf y sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada quien en su día todos ellos estaban organizados entonces y era algo que debía presentarse así como el aceite de las lámparas debían estar en continuo pues así la alabanza para el señor debía estar presente allí y nos dice entonces que David dejó organizado para que se sacrificasen continuamente en la mañana y en la tarde los holocaustos a Jehová en el altar del holocausto conforme a lo que Dios escribió en el libro de la ley conforme Dios lo enseñó por boca de Moisés entonces todos estos hombres tocaban sus instrumentos nos dice que manjetutún con trompetas y símbolos para los que tocaban y con otros instrumentos de música de Dios y a los hijos de jedutún para porteros y todo el pueblo se fue cada uno a su casa y David se volvió para bendecir su casa quedaron entonces el pueblo agradecidos con Dios por esta gloriosa manifestación y quedaron entonces hinchidos imagínense si Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo cuánto se sentiría la presencia de Dios en medio de estos hombres que se santificaron para presentar a Dios lo mejor en sus voces a través de los instrumentos a través de su genuina adoración maravilloso de verdad más adelante se va a ir detallando que para que estos hombres estuviesen ministrando en el templo en la alabanza en la adoración con instrumentos debían ser preparados debían de estudiar debían de formarse y tomar en consideración que ellos eran allí instrumentos y finas voces para exaltar las grandezas de Dios esto fue algo muy notorio que resaltó en el gobierno del rey David imagínense ustedes se pueden imaginar trasladarse a un culto de adoración en esa época eso era otro nivel una cosa celestial maravilloso porque a través recordemos que a través de estos hombres que Dios usó poderosamente en la alabanza no era solamente cantar notas hermosas sino que a través de los salmos también el Señor pronunció muchas profecías que unas se han cumplido y otras pues también están por cumplirse entonces que maravilloso es ver como Dios pone a las personas en sus ministerios para que ellos desarrollen cada uno de los dones de los talentos que Dios ha entregado para el buen uso y para sobre todo enaltecer y exaltar la grandeza de nuestro Dios bueno entonces hasta aquí estamos ya terminando con el capítulo 16 vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes oremos bendito Padre celestial Dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos oh Dios te adoramos y te exaltamos Señor porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria Señor quien como tú va entre los dioses quien como tú magnífico en santidad terrible en lo ores y hacedor de maravilla gracias Señor porque innumerables son tus obras tus misericordias son eternas Padre gracias por esta oportunidad que nos das diariamente de leer tu palabra Señor ayúdanos alimenta nuestras vidas nuestra alma y sácianos de este pan de vida Señor perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti oh Dios a cada uno de los que están conectados desde los distintos países bendíceles Señor ayúdales cuídales Padre los niños los jóvenes los ancianos los enfermos oh Dios las familias Señor necesitamos de ti cada día necesitamos más de ti Señor ayúdanos aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer Señor gracias porque tú eres bueno porque nos das el entendimiento y la necesidad de caminar contigo que seas tú Señor quien camine siempre frente a nuestras batallas y estamos seguros que contigo seremos más que vencedores no nos abandones quédate en medio nuestro en el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén y